Me tiene grave, y ella lo sabe Parece menor de edad, ah, ah Tiene más de veinte ya, ah, ah Dice que va a estudiar, pero viene pa' acá En su casa no tiene ni idea, lo rico que me bellaquea De ahí donde tú la ves Siempre me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave, y la nena lo sabe Ella quiere cabear Oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Estoy maquinando mudarme pa' Roma Tú eres mi culona, no soy Donald Trump pero se te corona Él solo te lleva al motel Por eso es que no estás con él Eche en la cara, oh, 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 oh Oh, 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 oh Me tiene grave, y la nena lo sabe Ella quiere cabear Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que se la eche en la cara Me tiene grave y la nena lo sabe Ella quiere cambiar de solo imaginárselo Dice que sola excita, le gusta portarse muy mal Por eso me visita y llega todos los días Como si tuviera cita, entra y la ropa se quita Solita, porque la hago venir Y cuando piensa en mí, le entra una bellaquera Una bellaquera, porque la hago venir Y cuando piensa en mí, se imagina mil cosas Pero prefiere que se la eche en la cara Como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave y la nena lo sabe Ella quiere caviar Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave y la nena lo sabe Ella quiere caviar Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video